La hermana Dinora, las familias pastorales estuvieron ingeniando, se la hay corriendo para crear esta página. Y comenzaron los estudios, la preparación. La enseñanza pastoral. También, la escuela bíblica. Ahí tenemos a nuestro hermano Valentín Araya que le dio frente. Cuando Dinora pues lo llamó y le dijo, mira Valentín, esto es lo que hay. Y fue un baluarte en ese tiempo tan difícil donde la iglesia estaba, la iglesia empezaron a cerrar. Este hombre se dio a la tarea, Valentín Araya, cual le damos la más imprescima gracia y que Dios le bendiga mucho. Todos los domingos fiel, dando la escuela bíblica a través de Facebook Live. En un momento dado, Facebook tuvo que empezar a darle clic a muchos videos. Porque todas las iglesias y muchas iglesias empezaron a hacer videos vía Facebook. Y como eran tantos, tuvieron que borrar muchos. Pero esta plataforma sirvió para qué? Porque la palabra no podía quedar presa. Y seguían predicando la palabra mientras esta pandemia hizo lo que hizo. La palabra no quedó presa, sino que se seguía predicando por diferentes plataformas. Y los niños no hicieron la excepción con la hermana Lazaria. Que también se la engañaron, ella estuvo expresando, se la estuvo engañando junto a su directiva. Comenzaron a hacer sumérgates en la Biblia. Y allí comenzaron a hacer todos los sábados trabajos de estudios, críticos, de manera de que nos digan para que entendernos. Y nosotros agradecemos a este equipo grandemente que estuvo al frente la hermana Nazaria junto a todos. Yo te veo y dije, yo conozco esta princesa. ¿Cómo estás? Porque a pesar de todo, seguimos en vida. Y seguimos de pie a extremos, los jóvenes tan pobres se detuvieron en su culto o en su servicio. Teníamos en la foto anterior, teníamos al presidente de los jóvenes salientes, Mario Carval y Génesis. La presidenta a nivel de jóvenes domicilios. También la sociedad de jóvenes dijo, estoy de pie. Cuando celebraron el culto juntos, unidos, tomando todas las medidas de precaución, los jóvenes también dijeron, estamos de pie. Y todavía lo dicen y proclamando y levantando la bandera. Aleluya, aleluya, aleluya. Y la iglesia sigue, aleluya. Porque comenzamos a hacer actividades afuera, afuera del estacionamiento. Tiempos finales donde hubo invitados y se dieron proclamando la palabra del Señor. Y no solamente eso, sino que hubo un día de clamor, Modesto. Un día de clamor donde muchos llegaron aquí al estacionamiento y estuvieron orando y proclamando la palabra del Señor a todo aquel que podía escuchar y llegar a este lugar. Y tampoco se llevó atrás el Instituto Bíblico de Tabernáculo, día de oración. Amén. Ahí los tenemos. Un poco, yo sé que para la hermana Xiomara como directora, fue un poco, ¿verdad? Como la directora, un poco difícil. Pero, ¿sabes qué? Muchos de los hermanos, no sé si puedan apreciarlo bien en las fotografías, se graduaron, Modesto. A pesar de toda esta pandemia, tuvimos a Ramiro. Ramiro, felicidades. Aleluya. Y muchos santos que pudieron graduarse finalmente. Y a pesar de la pandemia, la iglesia sigue diciendo que estamos de pie. Aleluya. También, algo especial, pudimos adquirir la adquisición del campamento. Omid, no sé cuánto, pueda dar gloria al Señor. Thank you, Sean, for the hand. En Cougar Creek, en Tennessee, nuestro pastor ahí, dando la apertura, la palabra de apertura. Y ahí tenemos a la junta de Omid, también diciendo presente en ese día tan especial, cuando se dio un gran opening en ese campamento. Ya tenemos el hermano Sean, dando palabras de bienvenida y agradecimiento junto a su esposa, Nora, en aquel día muy especial. Y parte de las congregaciones, porque fue a nivel conciliar donde se vinieron. Tal vez no llegaron tantas personas como esperaban, pero realmente creo que fue un éxito porque, bueno, debido a la pandemia, muchos decidieron quedarse. Pero la iglesia todavía dijo presente y estamos en pie. Agradecemos a los músicos, a los músicos de las diversas iglesias que estuvieron acompañando. Y la iglesia en general, agradeciendo a cada uno de los hermanos que estuvo presente en ese evento muy especial. Y no se queda atrás. Ese fue un evento bien especial, ya que durante el transcurso de este 2020 se esperaba que la asamblea número 23 no se pudiera llevar a cabo. Bueno, pero en un momento dado el pastor Mario Reyes, orando al Señor, y él testifica de que Dios le habló a él, de que habría la iglesia. Y ese fue el resultado. Se pudo llevar a cabo la asamblea número 23. Hermanos, esto fue, no se esperaba, pero esto estaba lleno de esquina a esquina. Lo que hace el Señor, teniendo precaución, guardando distancia, se pudo llevar esa gran asamblea. Decía, posiblemente sea la última, no se sabe, pero se pudo llevar a cabo la asamblea. Vemos cómo el Señor utilizó a cada uno de los ministros, cada uno de los que tuvieron parte, los misioneros, todas las actividades, ahí pueden ver, aprecien las fotos, de cómo estuvo los servicios y cómo el Señor llenó de una bendición a todo aquel que pudo llegarse a este lugar en esa asamblea tan esperada, porque la esperamos todos los años. Y como dijo mi esposo, tal vez muchos pensaban que se iba a cancelar, pero la iglesia dijo, estoy de pie, aleluya, aleluya. Y ahí tenemos los bautismos. Amén, aleluya. Tal vez el enemigo pensaba que no íbamos a poder lograr los bautismos, pero sí tuvimos, y aquí tuvimos el hermano Fer y el grupo de los hermanos que están aquí presentes, agradecemos al Señor, porque también pudimos lograr los bautismos, porque la iglesia del Señor, ¿qué es lo que dice? Porque el que dice el Señor, sigue de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Y nuestra asamblea local. Ahí tenemos el registro, eso fue en un sábado, y tuvimos una participación bastante concurrida. Sí, ahí tenemos algunos tomando notas en la puerta, preparándonos para ese momento tan especial, donde fueron nominados y nombrados todos aquellos que iban a formar parte del nuevo liderato para el 2021. Luego, pues tuvimos una sesión de alimentos, donde ahí vemos, ¿verdad?, nuestra hermana Débora, muy contenta, aleluya, y todo el grupo de jóvenes y hermanos que estuvieron acompañándonos en ese sábado en la asamblea local. Pero nuestros músicos y los adoradores también dijeron presentes y dijeron, seguimos en pie. Ahí tenemos al grupo de adoración que ha estado presente, acompañándonos cerca y muchos otros más, que tal vez no están activos, esperamos que para el 2021, ¿verdad?, se reactiven el grupo de la Coral de Juvenil, que ha sido de mucha bendición, y esperamos que este año se animen, se animen mucho más y retomen las guardas, ¿verdad?, y sigan buscando del Señor, porque la iglesia del Señor sigue de pies. Amén, aleluya. Las primicias, un domingo que tuvimos de primicias, que fue un domingo muy recurrido, si te pones a pensar, pensabas que tal vez nunca pudimos lograr las actividades, pero por eso quise entrar en este recuento, porque para que sepas que a través de la pandemia y a través de todas las limitaciones hay un pueblo de Dios que no se quiso rendir y tomó las armas de la milicia, como dice la palabra en el versículo 6, se paró firme y dijo, le vamos a declarar la guerra al enemigo y estamos de pie, aleluya. Tomando las medidas de precaución, las temperaturas, estar pendiente la hermana con el viaje a Guatemala, la recolección de los artículos de Guatemala, Helen y los hermanos, y los diferentes equipos que estarán trabajando para el año 2021. Agradecemos al Señor por cada uno de los que han dicho presente, de cada uno que están dispuestos a trabajar y a laborar en este próximo año, sabemos que el Señor le va a bendecir muy rica y abundantemente, o porque el Señor paga y paga bien. Aleluya. Por eso agradecemos, porque hay una iglesia que en esta hora vamos a ponernos en pie y vamos a cantar con que sea esa partecita de ese coro, de ese hinto. Dame la nota en todo. Estoy de pie porque tu mano me levantó ya cuando casi perdía mi fe y en mis adentros escuché tu voz. Estoy de pie porque tú eres real en mi vida porque sanaste todas mis heridas sentí un simpiduo apacible en mi oído yo que pensabas que te había sido desde entonces me di